hola chicos como estan espero que estén todos muy bien comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a hacer un vídeo de que es el más importante de todos si es un vídeo muy importante pero antes de comenzar con este vídeo te voy a decir que estoy haciendo un sorteo va a terminar este 24 de diciembre así es tienen que participar ya 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 falta pocos días para que termine voy a dejar el vídeo en la descripción y también lo voy a dejar acá en esta etiqueta para que puedas entrar y participar no hay excusas vale y si es un sorteo solamente para suscriptores es decir que tiene que estar suscripto vale bueno chicos comenzando con este vídeo el vídeo más importante de todos es como se han preguntado cómo derrotar al tirapiedras al enemigo que tira artillería aquel enemigo que es camper y bueno le puedes dar y no puedes llegar al enemigo para matarlo se han preguntado cómo se hace pues si se puede y prifor va a decir yo te enseño también igual si vos vistes un guardián así como lo tengo yo todo mamadísimo con las mi rack mortal 12 con implantes legendarios y lo máximo de lo máximo y bueno con el piloto épico porque no me canso para el legendario pues hay una forma sencilla para destruir los enemigos primero es destruirlo con tu propia medicina es decir que si utilizan rocker mortal pues tú utiliza rocker mortal es la más fácil la más confiable chicos acuérdense que la más confiable y esto no lo voy a repetir mucho pero lo recomiendo por eso lo utilizo y bueno lo siguiente te voy a mencionar ciertos robots que te va a funcionar muy bien vale comenzando con el peor de todos hasta terminar con el mejor y voy a hacer una demostración vale bueno el peor robot que puedes utilizar para matar a este camper que tira piedras las artillería pues te sirve el shadow el shadow es un robot que la verdad que es muy bueno es muy bueno tiene una habilidad que es el sigilo y pues la verdad que el enemigo no puede captar que esté ahí pero el problema que es es que no es tan rápido no hay un robot más rápido que shadow y la verdad que puede llegar a matar a un camper el siguiente robot que te voy a recomendar es el ají si el ají es muy bueno y es muy recomendable tiene una cúpula como escudo y no le atraviesa absolutamente nada solamente hay un robot que puede atravesar que tiene su habilidad unaión un rayo iónico y bueno ya sabemos cuál estamos hablando no pero bueno después tenemos a juventud pues también tiene una habilidad de escudo completamente y lo puede cubrir por todos los sectores hasta las pompis pero no es tan recomendable el siguiente robot que te voy a recomendar y ya esto aparte la broma y las risas es aquí shot quillot es un buen robot para llegar rápidamente al respaldo enemigo y disparar obviamente que estoy ahí te voy a decir 100% que tienes que utilizar las misiles rack porque porque la misila rack la descargas toda una sola vez y ya hiciste es el de ese el destrozo el destrozo del año es decir que lo destruir completamente pero hay alguien mucho mejor que quillot porque quillot por lo que utilizas la habilidad es para llegar al enemigo quiere decir que cuando vos llegas pues te quedaste sin habilidad para destruir a cualquier enemigo pero si te captan un ya de pierre alguno de eso que te pueden congelar o te puede paralizar te tengo una fórmula mucho más fácil que es al sugar ayer que le decimos o sea se dice yo se escribe el sur pero se dice el share y no sé pero bueno ya hablé con mecharena para que ponga buenos nombres con dioses nórdicos asiáticos y colocó pie un poco agua robot pero no mentir pues si es verdad lo que dije pero que exponga a nombres más fáciles para el habla hispana hurra habla hispana hurra muy bien chicos todos escriban hurra bueno el siguiente y es el mejor que te puedo recomendar es ayer porque porque tiene una habilidad de paralizar y a su vez tiene la habilidad de tener unos segundos de sigilo que quiere decir que cualquier enemigo que esté en esa trayectoria de correr hacia el campero el que tiene artillería pues bueno que vos haces es paralizar el posible shape y hoy producir el robot que está a la vuelta de la esquina obviamente que vas a seguir hacia adelante a tratar de matar a ese campo y otra cosa buena que tiene es que vos te puedes mover adentro del mapa vale ah me faltaba otro pero este no es recomendable es más que nada hacer una distracción que ese redimer que la verdad que redimer es bastante bueno pero es más que nada hacer una distracción nunca llegas al enemigo por eso mismo no lo pongo acá así que redimer no lo siento seguimos con un sugar sí o sí pero le voy a mostrar cómo cómo se hace esto vamos a partidas personalizadas siempre me olvido hacer esto se nota que no lo hago mucho las partidas personalizadas porque yo no sé hacer estas cosas vamos aquí y vamos a un mapa no sé vamos a probar un mapa que sea súper 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 mega 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 camper vamos con éste dos arcos que me tuvieron preguntar los dos y por cómo pueden matar en dos arcos pues acá te voy a mostrar la estrategia que yo utilizo con shares y también se puede hacer con que yo pero hay hay implantes de error piloto que aumenta la distancia del dash del key shot y de shares vale que decir que puedes llegar mucho más rápido hacia el enemigo y eso también está muy buenísimo aparte también tienen a lo que es neymar y otra cosa primero que nada ser si te disparan acá y bueno sabes dónde está pues obviamente te puedes hacer así tenés sigilo está disparando ahí y otra vez te contiste y no te vio absolutamente nada y tuviste ese tiempo con sigilo vale te puedes escapar mucho más rápido pero como atacamos a un enemigo campero que sabemos que está ya pues obviamente venimos por acá y vamos con todo acá tenemos todavía el sigilo que no dura 3 2 1 se nos fue y muerto muertísimo muerto 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 y bueno muerto otra táctica más fácil si tenés dislauchera como arma pues obviamente es cuestión de que tenés que subirte acá arriba si podés si no podés no te subas hay muy difícil subir pero bueno vamos a intentar a ver bueno si estás acá como ya sabemos las dislauchers tiene un implante de que puedes hacer daño de salpicadura bueno pues si vos te pegás justamente a allá en esa pared o lo vas bajando un poquito pues llegas rápidamente al enemigo el problema que tiene con panther que obviamente es la mejor combinación la mejor combinación para las dislauchers es que tiene esta barrera que la verdad que no te sirve de nada si te disparan las artillería entonces cuestión de que ok no te sirve mucho pero bueno te sirve de ahí igual acá podés pegarle directamente pero claro tenés que dispararle tres veces mientras que te están cayendo las a las piedras y bueno morir esas son las formas más rápidas que puedes hacer para matar a un enemigo siendo campero vale pero como ya digo y la más confiable es ser un campero igual que el enemigo ya que es su propia medicina y le recomiendo si ustedes matan con su propia medicina van a poner una carita de enojo de verdad lo digo lo he visto muchas veces y la verdad que después se quedan resentidos y abandonan después y bueno chicos nos vemos un próximo vídeo hasta luego hasta luego chicos hasta luego y bueno si se preguntaron de cómo se hace con kill shot pues es exactamente con como hice con ser es corriendo hasta allá y ir rapidísimo al enemigo y bueno si el piedrero te mató esos dos robots pues la verdad que yo que vos te escondete o fui uy 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 vale entonces nos vemos el próximo vídeo hasta luego te he visto bye bye adiós no vemos esto no los quiero chicos hasta luego adiós chau así mirando al horizonte a las montañas mirando las montañas hay allá en las montañas y esto que es tenemos una ciudad cerca bien adiós ¡Suscríbete!